Ni una tiendita se ve para llegar a comprar una coca nada, cero, no hay coca, no hay tiendas, vacas, vacas y bocas, no, las familias que viven ahí pues yo creo que no salen para nada, hola como están pues hoy voy a acompañar a Mariano a trabajar, hace ratito estábamos ahí desayunando y me dice voy a ir a un rancho que se llama Santa Inés, ¿quieres ir? Para pronto no me dijo dos veces, digo claro que sí quiero ir, así que hoy vamos a acompañar a Mariano allá a su trabajo, no sé en realidad qué vaya a hacer, ahorita ya tengo ahí mi licuado listo porque yo creo que no va a haber desayuno, él desde la mañana que ya almuerza aquí en la casa hasta en la noche ya que regresa vuelve a comer, así que pues no me quiero exponer a que andemos por allá y no haya nada que comprar de comer, así que llevo mi licuado para no morirme de hambre y pues a ver cómo nos va el día de hoy ahí con Mariano, familia. Listo, pues ese rancho al que vamos está aquí por la carretera Lagos Lachona, encarnación de días y está bueno, yo me acuerdo que eso está bien, 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 bien metidote, ¿sí es para allá? Está bien, 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 está bien, o bien, o sea, bien, pura terracería, bueno, Iván, Don, Mariano, Mura, no se ha rasurado porque no tiene crema de afeitar, así, pues no es porque no quiera, es porque no tiene crema para afeitar. También porque no quiero. Así que, pues, si lo ven barbón es por ese motivo. Los baches criminales que hay aquí. Bueno, eso sí. Ay. Es lo peor, desde que te confías, ya no hay baches, luego te confías y de repente, pum, pum, mala. A lo mejor se están esperando que pasen ya las lluvias para taparlos, ¿no? Porque no encuentro yo otro motivo por el cual no tapen los baches. ¿Será este con carretos vía, pero? ¿Será? Sí. ¿Esta? Esta, mira. Con la llanta tronada. Que así son los que yo he visto, son puros carritos chicos. Creo que están muy bajitos y, pues, no aguantan y se les trona la llanta. De camionetas no he visto. Así a la orilla de la carretera con las llantas tronadas. Este ya viene ponchado. Esta señora. Y es que también es peligroso porque se hacen para acá. Te invaden el carril por el que vas y también por eso es bien peligroso. Y bueno, ahí sí tenemos el vidrio medio limpio. Porque siempre está bien sucio. Y ahora, bueno. No, no. Si alcanzan a ver ustedes, más o menos ahí. Este, ya voy aquí entrando a la terracería. Sale. No, 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 no. Adiós. Y también este camino está pero sí bien feo, ¿verdad? Sí. Deja uno cuando trae aquí un carro, deja aquí medio carro. De tan feo que está la terracería. Vamos hasta allá. Hasta aquel cerro que se ve, hasta el último cerro. No se ve cuál cerro. El último que se ve hasta allá. Aquella loma. Pasando la lomita. Pero sí está lejos. ¿Qué es el kinder ese? No, es un saloncito. Es una primaria. No es kinder, es como que primaria. El camino real, dice por ahí. Mucha florecita silvestre. ¿Qué traes atrás? ¿Qué suena? Se parece que se nos salieron muy estantes. Vamos a ver. Creo que algo se le oye atrás. ¿No viene el tren? ¿Qué vamos escuchando? Bueno, acá le gusta en sus trayectos, en sus caminos a los ranchos. No se ha escuchado a Don Cheto al aire. Ay, no más que. ¿Otra vez te vas a falar lo que traes atrás? No, ya lo mordí. ¿El otro es? Está crecida la milpa aquí. Tunas. Muchas tunas. Pues sí, vengo aquí de Chalana. Porque dijo la presidenta. Ay, este. Lo estoy moviendo mucho, pero así está el camino. Dijo la presidenta. Ya se dice presidenta. Ya se va a decir presidenta, ingeniera, bombera, abogada. Porque antes se decía la abogado, la ingeniero. Y ahora no. Y dijo una frase que me gustó mucho que dijo. Porque lo que no se dice, no existe. Ya por eso a partir de ayer, así es. Presidenta. Chalana. No chalán, chalana. La mesa. Allá va, allá se ve el cerro de la mesa. Un pequeño charco. Creo que este camino no dura, no dura nunca así bien, ¿verdad? Siempre está así bien. Santo Dios. Camino muy angostito. Va para atrás. ¿Topas con algo? Ay. No viene nadie. Ay. Tengo aquí las flores estas aquí. Muy dentro. Ahora sí. Pelotes. Ay, están las vacas. Y me emociono por ver las vacas. ¿Dónde, allá abajo? ¿Dónde, allá abajo? Pero no se ve. Aquí una presa. Sí, ahí está la presa. Ya la vi. Ahí está la presa. Muy poco. ¿En serio, allá? No. Pero es de propiedad privada. No pasar. No pescar. No pescar. Saben que quieres salir en el video. Están bonitas. ¿Por eso son para comérselo? No. No, digo, no son de leche. No, son de carne. ¿Y qué vas a hacer ahí? Donde voy a... Voy a reparar un tanque lechero. Porque la persona que los atiende, pues, no necesitaba una solución. Y me hablaron a mí. Es un tanque. Un tanque de leche. Un tanque para... Tanque para enfriar leche, ¿verdad? Tanque para enfriar leche. Ahí es un centro de copio. Ahí van unos... Es una sociedad y llegan varios ganaderos a enfriar su leche. Hemos llegado. Bienvenidos a Santa Inés. La leche del pueblo, dice ahí. Leche del pueblo. Tomamos una casa. ¿A qué te ayudo, pues? Que al chalón siempre le toca abrir la puerta. Por eso le dije que yo... Que le ayudaba. Pero se bajó a abrirla. Y ahora cerrarla. Está Mariano en ese cuartito. Ahí está el tanque de leche. Escucho que están... Está hablando porque ahí está también el cliente. Y escucho que están... Hable y hable y hable y hable. A ver si graba, aunque sea poquito. A lo mejor no, porque como ahí está el cliente... No creo que tenga oportunidad de grabar. Me acuerdo que también hace tiempo... También lo acompañé a este rancho. No sé si fue el año pasado. No recuerdo bien, pero también me tocó... Así en la mañana también venir con Mariano aquí a este mismo lugar. Lo acompañé. Ya tengo aquí ya un buen ratito. Que será como unos 20 minutos. Y se escucha Mariano. Bueno, él habla bien fuerte y parece que está peleando. Pero porque habla muy... Con tono de voz muy alto. Y se escucha. Que está... Hable y hable y hable. Hasta parece como que les está dando un... Un curso o algo. Una conferencia. A ver si lo alcanzan a escuchar. Tranquilo aquí. En todo el tiempo que llevo... No va a pasar a nadie. No pasa ni un carro, ni una moto. Las familias que viven ahí... Pues yo creo que no salen para nada. Muy solitario por acá. Aproveché. Ya me terminé el licuado. Y aquí seguimos. Señal de internet. Nada. Absolutamente nada. Nula. Ni una rayita tan siquiera ahí en el celular de internet. Sí veo ahí una antena del BTV. Ahí en la casa de enfrente. Bueno, tele pues sí tienen. Escucha todavía a Mariano hablando. Y es que lo que tiene familia es de que... Es bien platicado. Donde... Rancho que llega. Rancho que se agarra la plática. Yo creo que termina el trabajo que va a ser como... No sé. En una hora o dos. O a veces menos. Y ya el resto del tiempo se la pasa platicando con... Pues los encargados. Con los clientes. Y ahorita pues ya tiene un buen rato que lo escucho. Les digo. Hable y hable y hable y hable. Y ya yo creo que ya terminó de explicarles lo del tanque. Y ya empiezan a hablar. Tanto ellos. Los clientes como Mariano pues... De sus vidas. De no sé. De tanta cosa que platican. Pues esto es lo que hacemos nosotros familia. Muchos pues no saben que... Pues nuestro negocio es esto. De las ordeñadoras. Por eso pues el canal se llama... Los de las ordeñadoras. Porque en un principio pues era solo de lo del trabajo de Mariano. Y ya después pues le cambiamos a hacer ya nuestros viajes, nuestros paseos, nuestras saliditas. El nombre pues se quedó así. De los de las ordeñadoras. Y ya Mariano pues tiene ya más de 30 años que se dedica a esto. Y luego pues Mariano mijo pues ya también a esto también le entró. Entonces pues ahí están los dos ahí. Mariano acá por su cuenta. Y Mariano mijo allá con Diego. Ellos pues hacen otro equipo de trabajo también. Haciendo pues también sus trabajos, sus rutas, sus clientes. Y pues Mariano acá también. Mariano más que nada se encarga como de instalar los equipos. Las salas para ordeñar las vacas. Y ya mi hijo pues ya más cosas más de mantenimiento, de emergencias. Parece que ya. Parece que ya acabó. Y ayer familia pues no trabajamos porque fue primero de octubre por acá. Fue la toma de posesión de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya después Mariano, bueno, más bien sí trabajaron. En la mañana les tocó ir tanto Mariano mijo a un rancho y a Mariano a otro lado. Hacer un trabajo de emergencia. Y ya llegaron como a la una, dos de la tarde. Y a esa hora nos fuimos al terreno porque vamos a hacer un horno. Más bien ya casi está prácticamente listo un horno de pozo. Ahí que quieren poner ahí barbacoa, que birria, que menudo, que una cabeza de res. No sé, tantas cosas quieren hacer. Eso fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer ahí en el terreno. Y ya creo que ya quedó. Estuvimos ahí aprovechando y todos alrededor con una fogata. La pasamos muy a gusto. Y ese horno, ese horno de pozo, pues es Cidea y Don Martín, que es un buen amigo de nosotros. Que antes trabajaba con nosotros también. Es a su gusto. Y ayer él se encargó de hacerlo. Bueno, ahí le estuvieron ayudando Mariano. También ahí le estuvo ayudando. También Jonathan, el hijo de Don Martín. Y el pozo lo hicieron. Ya tiene como, qué sé, era un mes atrás que lo hicieron. Eso sí le batallaron para escarbar. Es que está durísimo. Es muy puro, puro tepetate. Y sí batallaron bastante. Yo creo que ayer le preguntaba precisamente a Don Martín. Le digo, ¿qué batalló más? Ayer hacer ya lo, jarrarle con lodo y el ladrillo. O el día que hicieron el pozo. Dice, no hombre, el día del pozo. Ahí sí les llevó prácticamente todo el día. Y pues bien pesado escarbarle. Un ratito le escarbaba uno. Un ratito le escarbaba el otro. Y así se le llevaron. Pero pues no habíamos tenido oportunidad de irlo a terminar. Así ayer, pues ya. Aprovechamos que no se trabajó pues medio día. Y nos fuimos ahí todos a terminarlo. Porque Don Martín va a estar cumpliendo años. Él es pues un muy, muy buen amigo de nosotros. Y va a estar cumpliendo años. Que quiere hacer ahí una birria, una cabeza. No sé qué quiere hacer ahí. Por eso le dijimos, tenemos que ir a terminar ese horno. Para que ya esté listo para el día de su cumpleaños. Tengo ya un buen rato aquí. Pero ni he sentido el tiempo aquí platicando. Platicando con ustedes. Yo pensé que ya, porque ya vino a aventar acá. No sé, unas cosas acá de que necesitaba Mariano. Y no, todavía sigue platicando ahí. Y ya en la noche ya que nos íbamos a venir a la casa. Pues que se quedó en la camioneta sin batería. Por ahí subí un reel a Facebook. Donde pues no, ya estábamos muy arriba todos. Y la camioneta sin batería se descargó. No sé, algo le está fallando aquí a su batería. Porque sí está relativamente nueva. Y algo le falló. Y hay a puchar la camioneta. Nos bajamos y a pucharla. Parece ahora sí que ya acabó Mariano. ¿Qué? ¿Sí, ya? ¿Ya? ¿Qué quedó? ¿Estamos peleando? No, estamos platicando de atrás. Se te escucha que estás hablable bien fuerte. Como hay mucho ruido. Ah, por eso hablo bien fuerte. Sí, por eso no. ¿Se amarró hasta lo de atrás? No, me olvidó. Ya te va a ir. Ah, por Dios. ¿No lo vas a amarrar? Sí, me da mucho. Sí. No, no me lo voy a acomodar. Bueno, pues les decía antes de que se me olvide que les dejo aquí los videitos esos que estuvimos grabando ayer ahí cuando estuvimos en lo del pozo, la fogata y la descargada de la camioneta. Amigos, acá andamos de albañiles. Miren, vénganse. Acá los invito. Mejor al rancho. Embárrense un poquito de tierra. Acabo de hacer, acabo de hacer un horno. Ahí les presumo mi horno. Apenas. Puro lodo y ladrillos. A ver, ¿qué tal sale la barbacoa aquí? Hoy nos quedamos. La batería se quedó sin. La batería, la camioneta. Se quedó sin batería. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Yo no sé por qué pasa esto. No se ve nada, ¿verdad? A ver, vamos para arriba, para adelante, señor. Vamos, señor. Con permiso. Ay. Vamos. Aquí se le falla, señor. No, sí que me llamo. Bueno. Segunda puchada. Y no jala esto. Ay. Ay. Pues regresamos. Esa. Esa pierda es una moja. Es una, se llama mojonera. Es un deslinde de una propiedad. ¿Qué feo se llama? Esto iba a ser un puente y siempre no. Deslindar terrenos. Deslindar terrenos. Deslindar terrenos. ¿Quieres, este, copamos tunas? Entonces, sí, como quieras. Mariano quiere tunas. Ay. Agárrate. Agárrate. Ay. No. Ay, Dios. Parece que voy en un carro de carreras. Eso, dale, se piste. Se me va a acomodar la columna desviada. El coxis desviado. Ahora sí se ve ahí la presa. Bonito porque se ve la presa y luego se ve el cerro de la mesa allá al fondo. Ahí está. Bonita postal. Bonito paisaje. Ni una tiendita se ve para llegar a comprar una coca, nada, cero. No hay coca, no hay tiendas. No hay tienditas aquí en la orilla del camino. Y ya, Mariano terminó. Este, sí que te entretuviste como una hora, ¿no? A la sábado de una hora. Y que el tanque de la leche tiene una fuga y ahí rápido nada más le cargó gas. Así fue como una solución temporal porque eso de hallarle la fuguita al tanque, pues sí lleva un buen de tiempo y tiene que regresar nuevamente, ¿verdad? Tiene que regresar. ¿Sí expliqué bien? Sí. Sí. Entonces otra vez tiene que volver ahora sí. A hallar esa fuga. ¿Vacas? Vacas y bocas. Las vacas allá dentro del agua. Mira qué agosto están. De goticidad y no. ¿Ve? Tienen calor. Mira aquella que está allá, muy agosto. ¿Tienen calor o qué? Vamos a comprar una coca. Me albaco de tomar. Allá no había nada. Ah, coca. Tócalo ahí. ¿Tú? ¿Nada más quieres eso o otra cosa? ¿Tú? Un pancito. Pan. Un choroncito. De un trago. Se acaba este refresco. ¿Hay mucha sed o qué? Familia, pues siempre sí nos entretuvimos bastante tiempo por allá. Ya se llegó la hora de comer. Y pues yo no tenía nada preparado hoy. Bueno, hoy tocaba comer pollo. Siempre los miércoles comemos pollo por acá. Pero ayer comimos eso. Pedimos unos pollos ahí. Como Mariano iba a estar ocupado ahí haciendo eso del horno. Pues pedimos unos pollos. Aquí tengo pues cosas que vienen. Hay frijoles, hay chicharrón con chile, hay queso fresco, nopales. Aquí está chicharrón con chile. Bueno, esto es más para el almuerzo. Pero ahorita pues es de emergencia. Mariano trajo en la mañana nopales. Aquí están los frijolitos. Quesito fresco. Y a Linda. A Linda yo creo que le va a preparar una mollepizza ahorita que ya llegue de la escuela. Pues de emergencia, pues eso es lo que vamos a comer ahorita. Aquí están mis frijolitos ya bien calientes. Le pongo verdurita de los nopales, muchos nopales, el quesito. Y lista mi comida de hoy. Parece que ya llegó Linda y hoy se tardó más. Se tardó más de lo normal. Aquí ya están listas sus mollepizzas. A ver si le gustan. Es la primera vez que se las hago. ¿Por qué se tardaron tanto hoy? Primera vez probando mollepizza que yo le hice. Y la verdad, ¿qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué calificación le das? Un 10. ¿Un 10? ¿Y saben cómo lanzas a tu escuela? ¿Menos ricas o más ricas? ¿Más ricas? Pues ya casi acabamos de comer generalmente. Nada más comemos Linda y yo. Porque les decía en la mañana que Mariano llega hasta en la noche. Pero hoy a veces sí le toca comer con nosotras. Y ya, pues ya terminé mi plato limpio. Mariano se volvió a servir. Y aquí terminamos el video, familia. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos en este vlog, en este recorrido, ya por ese rancho. Espero les haya gustado este video. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Les mando un gran, gran abrazo y pásenla, por favor, muy, muy bien. Hasta el siguiente video. Adiós.